Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. El comentario de hoy va sobre algo que me involucra directamente y que deseo compartir con todos los oyentes. Se trata del pacto de fusión firmado por Alianza País, partido que presido, y Opción Democrática que preside Minuta Vares Mirabal. Hago este comentario porque valoro, como altamente trascendente, que dos organizaciones como Alianza País y Opción Democrática, ambas reconocidas legalmente, hayan tenido el acierto de dar el paso de integrarse en una sola estructura partidaria en un país en que muchos de los partidos se caracterizan por las divisiones, la lucha de facciones y la rebatiña. Este pacto de fusión, firmado el pasado domingo 4 de agosto, tiene su historia. Como muchos recordarán, tanto Alianza País como Opción Democrática, junto a varias otras organizaciones, participaron activamente en las Jornadas de Impugnación del Fraude Electoral Colosal de mayo de 2016, por el que se reeligió Danilo Medina. Fueron muchas las acciones y comunicados públicos en que participaron Alianza País y Opción Democrática por la reforma a la ley electoral y por la elección de una Junta Central Electoral Independiente. Al aprobarse la antidemocrática ley de partidos por la facción de Danilo Medina en el Congreso, para lo cual contaron con el apoyo del PRM y del Partido Reformista, Alianza País y Opción Democrática decidieron entonces participar en las primarias abiertas en una coalición de partidos. Como todos recordarán, la Junta Central Electoral, prohibiendo lo que la ley no prohíbe, decidió negarle el derecho a Alianza País y Opción Democrática de participar en las primarias abiertas del 6 de octubre. Fue todo ese accionar conjunto el que fue creando niveles de cercanía, de identidad y confianza entre Opción Democrática y Alianza País y desde abril pasado, ambas organizaciones comenzaron a reflexionar sobre la posibilidad de fusionar ambos partidos. Durante todos estos meses, los miembros de ambas organizaciones, con mucho entusiasmo, realizaron múltiples actividades conjuntas, lo que tuvo por resultado el incremento de la confianza e identidad política, que es lo que finalmente posibilitó la concertación del Pacto de Fusión firmado y aprobado por Sendas Convenciones Nacionales el pasado domingo 4 de agosto. Firmado el pacto, ahora le corresponde a la Junta Central Electoral conocerlo y decidirlo en las 72 horas posteriores a su depósito en el órgano electoral. La fusión de Alianza País y Opción Democrática es una buena noticia, pues ella es, sin dudas, una respuesta entusiasta al clamor de la ciudadanía que reclama la unidad de las fuerzas progresistas y democráticas. Y lo más significativo, la fusión de Alianza País y Opción Democrática es una reacción positiva ante la necesidad de construir una propuesta política con vocación de poder que no esté asociada al sistema de corrupción e impunidad imperantes. Puede decirse que con este paso dado por Alianza País y Opción Democrática, en el escenario electoral se consolida una propuesta alternativa que le permitirá al pueblo dominicano canalizar el voto de rechazo al PLD que lleva casi 20 años en el poder sin resolver uno solo de los problemas fundamentales que afectan el diario vivir de la gente. Ahora hay que seguir empujando para la conformación en el escenario electoral de una coalición realmente alternativa comprometida con sacar al PLD del poder sin importar de cuál de las facciones sea su candidato. Una coalición alternativa que se identifique con hacer el cambio democrático, esto es, impulsar las reformas y transformaciones necesarias para fortalecer una justicia independiente que investigue, persiga y castigue la corrupción y acabe con la impunidad, que le devuelva a la ciudadanía la seguridad y que garantice el derecho de la gente al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a la educación de calidad. El paso dado por Alianza País y Opción Democrática al fusionarse en una sola organización es un acto de persistencia en el propósito de seguir luchando por hacer el cambio político y el cambio democrático en la República Dominicana. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.